Se frizó la cámara, mira yo salí con cinco copias de la película Oye, este hombre de los comerciantes de San Nicolás Yo salí con cinco copias a llevarle una copia a un amigo mío de mi última película Solo dos millones Y la vendí toda así en la mano caminando Así que ya tú sabes, prácticamente Ah, pero que tú no vendes DVD Aquí no hay, vamos a ver, vamos a ver por acá, no hay DVD Lo que veo es media, media Ah, el hombre de los DVD se fue Entonces, ¿qué es lo que más se vende aquí? Para que el público sepa, ¿y qué es lo que más se vende? Aquí ahora mismo lo que más se vende son los gorros y las bufanas Ah Y las medias gruesas Ah, eso es porque llevo el frío Y los guantes Y los guantes Y la película solo dos millones Que yo salí con cuatro copias a llevarle una a un amigo mío Y cuando tengo el perico en la mano vino otro Eh, eh, ¿qué se la vende? La vende No ha salido todavía esa película, toma Y se vendieron como pan caliente Así que ya, cuando tú me ves aquí Aquí al ladito tuyo Con un paquete de películas Haciendo de compañía Aquí que se va a vender solo dos millones Nos esperamos Ah, ok No, 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 no No, 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 no